En las últimas sesiones hemos comentado que tanto el IBEX 35 como la bolsa del viejo continente presentaban y presentan una importante zona de soporte en los mínimos de hace justo una semana, y que en la medida en que no se perforaran esos mínimos, la posibilidad de construir un movimiento de rebote era un escenario probable, y en esas estamos. Conviene no lanzar las campanas al vuelo tan pronto, puesto que en este momento tenemos justo al futuro del Eurostox 50 a las puertas de la línea clavicular o neckline de una potencial formación correctiva en cabeza y hombros, algo sui generis, todo hay que decirlo. En cualquier caso, lo que podemos ver es que aquellos niveles que en su día actuaron como soporte, ahora lo estarían haciendo como resistencia.